Luis, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Feliz y contento de estar aquí, como siempre. Siempre es un placer venir para acá. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Mira, hablemos de qué es eso de precios dinámicos. Porque esto lo traigo a colación porque Wendy's, la cadena de restaurantes de comida rápida, Estados Unidos, sale a desmentir que vaya a usar políticas de precios dinámicos en sus tiendas en Estados Unidos. Correcto. ¿Qué es un precio dinámico? Los precios dinámicos, la persona que utiliza Uber tal vez está más familiarizada. Eso lo dijeron los muchachos. Sí, es esencialmente un servicio, una empresa que decide cambiar el precio al cual ofrece su servicio o su producto dependiendo de la demanda que el producto tenga. Entonces, por ejemplo, en el caso de Uber, si usted utiliza Uber se habrá dado cuenta que cuando llueve, cuando hay mucho tapón, cuando es una hora pico, el costo de usted hacer ese viaje se encarece considerablemente. Eso es porque Uber utiliza precios dinámicos. Y eso, Uber lo utiliza y le pone ese nombre de precios dinámicos. Y uno dice, wow, eso tiene que ser un software muy sofisticado, mucha programación, mucho código, mucha tecnología. Pero no es nada más lejano de lo que ha hecho el coquero de toda la vida. El coquero te ve y te dice, oh, yo creo que eso hoy la puede pagar 50 pesos por este coco. No lindo. ¿Dónde hay coco a 50? ¿A dónde hay coco a 50? O más. Porque yo compro 80. Exacto. Ok. Dependiendo del carro en el que tú estás. Exactamente. Y la zona en la que tú estás. Exactamente. Ok. El coquero siempre lo ha hecho y la idea es la misma. La única es que Uber le pone un nombre muy complejo, precios dinámicos. Pero es la misma idea del coquero. El coquero te mira, mira la hora, mira cuántos cocos ha vendido y dice, yo creo que 100 pesos por un coco puede ser un buen precio. Tú le pregunta y te dice 100. Tal vez va otra persona a preguntarle y le dice, no, 80, 80 es un buen precio. Esa es la idea de los precios dinámicos. Cuando salió esta noticia de Wendy's que tú comentaste, a mí me pareció sumamente interesante e incluso me hacía sentido porque yo digo, claro, los restaurantes de comida rápida y los restaurantes en general tienen horas en las que no tienen clientes, que se encuentran mayoritariamente vacíos. Entonces, haría sentido que en esas horas tal vez la comida sea un poco más económica para que tal vez esa persona que no tiene mucha hambre, pero que se le antoja picar algo, vaya a uno de estos restaurantes, vea que el precio está más barato y tal vez se atreva a comprar un plato de comida. Y a mí me hacía mucho sentido. Después, cuando vi que ellos como que se echaron hacia atrás, dije, ay, hubiera sido un buen experimento, definitivamente, definitivamente. Y hay muchas empresas que ya lo están haciendo. ¿Cuál es ese beneficio para el consumidor? Porque ciertamente hay una hora que es relativamente muerta. Aquí hay, te pongo el caso particular del restaurante Zully. El restaurante Zully cierra, creo que a las 3 de la tarde y luego reinicia a las 6 de la tarde. Entonces, ese tiempo está muerto y sus operaciones bajan. Me imagino que aire acondicionado y ese tema de esos gastos fijos se reducirán. Pero desde el punto de vista de yo como consumidor, ¿en qué me beneficia la dinamización de ese precio? ¿Y en qué puede beneficiar al restaurante? Ok. A ti como consumidor, el mayor beneficio que le vas a poder encontrar a este tipo de dinámicas es que en momentos donde las personas no suelen adquirir un servicio, en este caso, ir al restaurante a comerse un plato de pescado, tú vas a poder encontrar un precio más económico. Entonces, si tú te planificas, con la planificación suficiente, puedes conseguir ahorros significativos en la mayoría de tus gastos. En el caso del restaurante... ¿Eso es lo mismo que las... ¿Cómo que se llaman? ¿Los happy hours? Exacto. ¿Es lo mismo que los happy hours? De hecho, 100%. El happy hour y el coquero son como que las dos versiones primitivas de los precios dinámicos. Ok. O sea, que no es algo del otro mundo. No, no. No es ciencia. No. Es algo que existe y que legalmente se utiliza. Es una estrategia. Exacto. Es una estrategia. Es una estrategia. Cuando la gente no suele consumir, tú se lo pones más barato para que se anima a consumir. Y cuando consume mucho, tratas de subir un poco el precio, aprovechando que la gente quiere consumir. Claro, porque si ya yo pagué ese precio antes y yo me quedé enchulado, pues yo voy a seguir consumiendo. Exacto. ¿Hasta dónde puede escalar de forma beneficiosa para ambos? ¿Y hasta dónde puede ser perjudicial para ambos? Bueno, miren, yo estaba viendo recientemente noticias de que muchas cadenas de supermercados en Estados Unidos habían comenzado a implementar precios dinámicos, que habían cambiado las etiquetas. ¿En serio? Los precios de las etiquetas, que tradicionalmente son pedazos de papel, los cambiaron por etiquetas digitales y cada X tiempo alteran el precio de los productos para poder aprovechar ese mayor flujo de clientes o menor flujo de clientes. ¿En supermercados? En supermercados, tal cual. Así es. Así es. Yo cuando lo vi también me quedé sorprendido, pero dice, hace todo el sentido del mundo, ciertamente. Porque todos solemos ir al supermercado en las mismas fechas y a las mismas horas. Entonces, el supermercado puede jugar con esa ventaja de, bueno, si yo sé que la gente a los días 15 va a venir mucho a comprar, porque probablemente ya se le acabó lo que tenía reservado en su nevera. O está esperando tener fondos. Exacto. Yo puedo aprovechar y subir un poquito el precio y sacar esa ganancia extra. Ahí la ventaja está en que la persona que tiene la posibilidad de planificarse, y tal vez no ir el 15 al supermercado, sino ir el 20, o ir el 10, puede sacar provecho de un precio más económico. Esas son las ventajas que puede ofrecer en ambos lados. Ahí entonces está la peculiaridad de que hay empresas que lo quieren llevar como un siguiente nivel. Por ejemplo, el caso de Airbnb. Usted se habrá dado cuenta, si usted frecuenta ese tipo de aplicaciones, que los precios de un mismo apartamento pueden cambiar dependiendo la fecha. Sí, claro. Pero no tiene ni que irte a Airbnb, Luis. Eso es precio dinámico. Tú, por ejemplo, ves ese precio que aumenta para las temporadas altas de diciembre, de Semana Santa, con Airbnb, con los hoteles, con el chiringuito que queda en una esquina en un monte, todo. Así es, así es. Y al final lo que te permite es eso. O sea, tú puedes planificarte. Si tú sabes que tú quieres irte de vacaciones, tú sabes cuál es la temporada alta, tú tratas de irte de vacaciones en un momento en que no sea temporada alta para sacar provecho de mejores precios. Lo hemos visto toda la vida en los parques, por ejemplo. Lo vemos, por ejemplo, también en los parques. Acabamos de verlo en Disney y tú lo ves en los tickets aéreos también. Correcto, correcto. Ok. De hecho, los precios dinámicos como concepto, ¿verdad? Como algo que se comienza a hablar como precio dinámico, comienza en los 80, con las aerolíneas. Cuando las aerolíneas comienzan a tener control sobre los precios. Sí, exacto. Esas desgraciadas. Es que empezaron. Ellas comienzan a darse cuenta de que tú puedes determinar, según la fecha, según qué tan lejos la persona está comprando el billete, en comparación con la fecha en la que se quiere ir de viaje. Que el tipo de billete que está comprando, la rapidez con la que hace la gestión. ¿Qué tanto la gente quiere comprar ese billete? Y si tú determinas que una persona tiene mucha necesidad de comprar un billete, va a estar dispuesta a pagar un precio más alto. Y eso también, como decíamos al principio, le permite a aquel que se quiere planificar, poder comprar billetes con mucho tiempo de antelación, aprovecharse de precios mucho más bajos, y te conseguir unas vacaciones mucho más económicas que las que se conseguiría en un sistema en el que no tuviera precios dinámicos. ¿Y por qué eso no se implementa en vehículos y en propiedades? Eso sería muy interesante. Como decíamos, en alquileres a corto plazo. No, no, no. Yo no estoy hablando de alquileres, ¿no? Yo estoy hablando de compra. De compra de apartamentos. Exacto. ¿Por qué eso no se hace con los vehículos? No, porque ella no lo está diciendo para tu renta. No se hace con los vehículos. Pero tienes razón. 100%. Claro. 100%. En los vehículos y en los apartamentos no vemos tanto el cambio dinámico en el precio, pero podemos, si vemos cambios en las tasas de interés. No, no, no. Tú ves el cambio dinámico hacia arriba. Siempre hacia arriba. Tú nunca vas a ver el cambio hacia abajo. Siempre. Difícilmente se va a ir hacia abajo. Nunca. Aunque eso puede ser un tema de conversación para otro día, porque tal vez se va a ir un poquito hacia abajo, pero eso lo tenemos que ver. ¿Antes o después de la reforma? Eso es importante. Eso es importante. Es un tema importante que podemos abordar. Pero claro que vamos a hablar del tema. Claro, Luis. Que eso es. Saliendo del Congreso, saliendo de la Asamblea, el primer decreto es reforma fiscal. Es importante. Que lo tengamos claro. Para que estemos todos claros que para allá vamos. Es importante. Es importante. Creo que sí que lo podemos hablar. Pero en el tema de los apartamentos, cuando tú compras un apartamento o un carro, tú tal vez no veas ese dinamismo en los precios, pero sí puedes ver dinamismo en las tasas de interés. Ok. Todos sabemos que hay temporadas en las que comprar un vehículo te sale mucho más rentable en cuanto a los préstamos. Porque hay ferias, hay temporadas de préstamos extraordinarios. Hay encajes. Hay encajes, correcto. Entonces, esa es la especie de precio dinámico que se pudiera aplicar en ese tipo de mercado. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Sería difícil. No aspire a más. No, sería difícil que usted... No aspire a más. No, usted se imagina que usted va a comprar una casa a las 5 de la mañana y le salga más barata solo porque usted la compró a las 5 de la mañana. Mi amor, yo estuviera con café de helado y media esperando donde... ¿Ustedes saben quién se lo utiliza? Ese dinamismo no va con horario, pero sí va con zonas, entonces... Correcto. Eso puede ser... Oh, pero estoy brillante. Pero no te puede acostar hoy. Correcto. Hoy hasta cancelar la consulta. Estoy brillante. No, nunca tanto. ¿Ustedes saben quién se lo utiliza mucho? Las tiendas de muebles. Ah, sí, es verdad. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta que si ustedes van a las principales tiendas de muebles del país, cada vez más los letreros de los precios son digitales. Eso no es accidental, no es coincidencia, porque se sabe que hay temporadas en las que la gente compra más apartamentos, hay temporadas en las que la gente... Hay horas del día en las que la gente puede sacar el tiempo para comprar muebles y uno va jugando con esos precios para tratar de sacar la mejor ganancia. Pero ¿qué tan reales son esos precios? Que esa es otra cosa. ¿Qué tan reales son? Porque puede ser que yo haya hecho un incremento en mis precios para que no me impacte cuando yo lo supuestamente baje y no bajo nada. Claro, claro. Ahí entramos también al tema de, por ejemplo, Black Friday, que todos los años siempre salen muchísimos videos de que las semanas antes a Black Friday, todas las tiendas suben los precios. Exacto. Y el precio que trae Black Friday es el mismo precio que estaba a los días más. Entonces, eso debe ser honesto. Una de las características fundamentales para el éxito del dinamismo de los precios debe ser la honestidad. Correcto, 100%. Y también el asunto de tener precios dinámicos puede ayudarle a las compañías a poder resistir mejor las crisis y los problemas que puede haber en la economía. Y eso te ayuda a mover el inventario. Y la DGI no podría ser, la DGI no podría ser unos pagos dinámicos. ¿Cómo así pagos dinámicos? Claro. Exacto, así. Oferta de último minuto. Te cancelo tal y te ves. No, no, porque hacen, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál? Dios mío, lo que hace la DGI en algunos momentos, que tú te acoges a Dios. Eso, cuando te exoneran de un pago. Oh, ok. ¿Exoneración de impuestos? No, no es exoneración de impuestos. ¿Cuál? Es que tú estás atrasado en tus pagos. Entonces, las gracias, las gracias, los periodos de gracia. Ah, correcto, correcto, sí, así es. Las gracias que te dan. Que a los que estamos al día no nos beneficia la gracia. Sí, sí, siempre. Y debía haber una gracia que nos beneficia a los que estamos siempre al día. Sí, correcto. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Ya entramos ahí a un tema fiscal, pero se vería buscar la forma de poder gratificar más a lo que cumplimos, porque la gratificación es para el que nos cumple. 100%. O sea, Luis, por ejemplo, dentro de las ofertas de los supermercados, no de los encartes, por el precio de tal cosa, te llevas tal otra, ¿eso entra dentro de la categoría de precios dinámicos también? Ya ahí entra el tema de las ofertas, porque el asunto del precio dinámico es... Que tiene que ser en el momento ahí. Correcto, correcto. O que tenga como que algún cierto patrón específico para ir cambiando el precio. Pero los supermercados también hacen mucho... Bueno, ahora que lo mencionas, sí, cuando se te está acabando un inventario, en un supermercado. Exacto, por eso lo decía, como estábamos hablando de los inventarios. Que está llegando ya fecha de caucidad, no se te ha vendido. Exacto, que hay que salir ese producto para no botarlo, generar dinero. Claro, la idea del supermercado es, bueno, tal vez si no se me ha vendido es porque el precio está muy caro, déjame tratar de ponerlo en oferta para que el precio trate. Y eso también es un tipo de precio dinámico, 100%. 100% puede aplicar ahí el... Beneficia entonces, pero no es a nivel macro que beneficia. ¿Por qué no? Cuéntame. Es a nivel macro. Claro, porque al final... Bueno, dependiendo, dependiendo. Si todos los restaurantes y todos los comercios pudieran hacer precios dinámicos, al final todos nos pudiéramos ser beneficiados, porque tanto ellos pudieran sacar mejor provecho de aquel que tiene la necesidad de comprar algo y está dispuesto a pagar el precio alto, como los que se puede planificar. Nosotros poder aprovechar las ofertas, porque económicamente podemos pagar eso dinámico que el precio actual. Gracias Luis, demasiado chulo. Trae tu pizarrita para que no des clases con lo de la reforma fiscal. Por favor, yo no vengo este día. Nos juntamos mañana, si Dios quiere. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.